Hola fanáticos y fanáticas de TSG de Pokémon, yo soy Didox y les traigo nuevamente un video donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión en la sección de Bueno, Bonito y Barato vamos a ver una baraja con Donphan y Stogfisk, que está bastante entretenida. La idea de la baraja es hacer terremoto, este ataque que pega 120, que es harto para pedir una energía, pero que le pega 20 a cada uno de los Pokémon de uno mismo, de la banca. Como le pega a uno mismo no podemos hacer todo el rato terremoto porque en algún momento ya le vamos a hacer mucho daño a nuestros propios Pokémon y el rival. Obviamente va a empezar a robar premios. Por eso lo vamos a combinar con Stogfisk, esta carta que tiene el ataque de trampa eléctrica y que pega 30 por cada uno de nuestros Pokémon que tengan algún contador de daño sobre él. Eso quiere decir que si tenemos los 6 Pokémon con contadores, este empieza a pegar 180 y eso es muy fácil de lograr con el Donphan. La idea entonces es primero atacar con Donphan terremoto cuando tengamos 5 Pokémon, por dar un ejemplo, con contadores. Luego nos noquean al Donphan, tiramos al Stogfisk arriba y sacamos Jink para poder mover el último contador al sexto Pokémon que bajemos ese turno y empezar a hacer los 180 del Stogfisk. Esa es la baraja entonces podemos hacer harto daño, bastante. Podemos noquear de 2 golpes a todos los GX, algunos VMAX también. Si nos falta daño para noquear VMAX, vamos con dojo de artes marciales. También acabamos con unas cápsulas de memoria en caso de que logremos hacer el ataque de Fampi. Ya que tiene contraimpacto y que pega 30 por cada contador que tenga encima. Entonces si está evolucionado o está en Donphan y tiene, por ejemplo, no sé, 8 contadores, ya estaría pegando 24, o sea, 240, que es mucho daño. Esa sería la baraja acompañando a un Eldegoss que es como el único support V que tenemos acá. El único de 2 premios. Por eso es una baraja igual barata, lo único más caro de conseguir sería el orden del jefe. Y bueno, el Eldegoss también que debe estar como un sobre. Vamos con 4 Hirachi igual que están bien baratos porque como salieron los nuevos de la caja de Zacian. Ya están muy baratos los Hirachi. Acá vamos con una Teche de Hirakros para cuando nos toque ADP, para cuando haga creación alterada. Nosotros de inmediato respondemos con el Hirakros y después nos da un par de turnos para poder concentrarnos en nuestra estrategia. O sea, hacer terremoto y después empezar a atacar con el Stogfisk. Bueno, de los ítems vamos con 4 cambios, 3 Pokémon Communication, acabamos con un Gran Capturador. Que es importante igual porque la mayoría de las barajas llevan DDN. Y con Donphan entonces le ganamos por debilidad y noqueamos al DDN con una energía. Esto también nos sirve para cuando nos enfrentemos a cualquier otra baraja que retira su GX. Tirar Gran Capturador es muy útil. Vamos acá con 3 Pokégear para ir acelerando un poco los Supports. Vamos con las 4 Red Levante que nos sirven obviamente para los Hirachi. Y también para ir curando a nuestros Pokémon cuando ya les hayamos hecho mucho daño con terremoto. Podemos ir devolviéndonos a los Pokémon, volver a bajarlos para que se curen. Vamos con 4 Veloz Balls, 2 Dojo de Arte Marciales como ya dije. Vamos acá con 4 Profesoras. 2 Ordenes del Jefe que también sería lo más caro de conseguir como ya comenté. Un Ornitólogo, en caso de que necesitemos retirar al Donphan y no nos salgan Redes ni Cambio. Tenemos el Ornitólogo. Vamos con 2 Roxy, las 2 Cápsulas de Memoria. Y 6 Energías Lucha y 4 Energías Gemelas para cargar a los Stonefisk. Bueno, eso es la baraja entonces. Vamos a probarla a continuación. Ya comencemos entonces con la primera partida. Perdimos el lanzamiento de la moneda así que el rival va a decir que en parte... Ahí vamos. Veamos que en parte Kukukip no se decide. Bueno, a partir de él entonces empezamos con un Thampy y un Stamfisk. Veamos que baraja es. Parte con un Croat. Está bien igual porque lo podemos noquear de un golpe con el Donphan. Necesitamos la energía nomás. A ver que baraja es Eternatus. Eternatus va con Super Bowl. Y ahí es nuestro turno. Oh, me gustaría que saliera una Marnie. Porque no quiero descartar todo. Hoy salió la Profe solamente. Voy a poner eso y finalizar. Necesitamos entonces la energía. Ay, es una baraja lucha. No era Eternatus. ¿Qué será? ¿Podrá ser Koalosal? ¿Podría ser? Uy, descartó dos cintas. Ay, no, vi que era. Ah, ya es. Ya sé que baraja es. Lo bueno es que tiene esta arriba, así que ya era. ¿Cierto? Y vamos a empezar al tiro a hacer daño a los Pokémon de la banca. Así que bajamos eso. Eso. Y ahí, terremoto. Robamos dos premios, empezamos bien. Y tenemos la energía, está el cambio igual. Y la evolución de este, no me acuerdo cuánto aguanta, pero debe ser como 130, 150, por ahí. Así que fácilmente lo podemos noquear con el Stonk Fisk. Vamos a tirar la Barney. Y ya no tenemos cambio, así que se complica un poco. Ah, lo bueno es que él lo noquea de un golpe y nosotros tampoco. Descartó la energía. Empecé con bazooka, taladro, entonces. ¿Me arriesgo a sacar al Hirachi? Es que quiero robar cartas. No me gusta estar sin mano. Ay, a ver. Igual... No, ya no, mejor no me quiero arriesgar totalmente con el otro Hirachi. Porque tengo la cápsula. Así que puedo empezar... Ah, no. No, no, no me equivoqué. Necesito otra energía para atacar con... Con contraimpacto. Me ha tirado otra Barney, así que bien, nos salvó. Salió el Mew. Necesitamos... El Mew no nos sirve, lo voy a descartar para poner un Jinx o un Fampi. Ya, está bien. Ya, voy a entonces... Voy a poner... Bueno... Voy a poner... Un Fampi, por si acaso. Sí, yo creo. Voy a cambiar a este Mew. Por un Jinx. A ver si me sale algo. Bueno, no sale una mano. Ahí, ahora tiene que salir... Una energía. Y cambió. Ya, pero esperemos que nos salga el cambio. O sea, la energía ahí salió. Y también tenemos... Bueno, le movemos una de... Este al Fampi. Le ponemos la doble. Y Trampa Eléctrica. Ahora él nos va a noquear. Sí o sí, porque tenemos debilidad. Pero, como tenemos la red, se puede tirar arriba el Hirachi. Esperar que nos salga algún support. Para robar más cartas y sacar la otra doble. Ah, pero no es necesario. A ver, ¿cuánto tiene este? 140. No, sí, sí es necesario. Sí, porque... No, lo loqueamos de un golpe con este. Y él ahora sí. Así que lo... Lo que queda hacer es sacar a Stankfist de nuevo. Necesito... Ya, no, mejor voy a ir con ese nomás. Voy a ver si me sale... A ver si me sale una profe. Ya, está bien. Sí, yo creo que la profe está bien. Le voy a mover uno de... A ver, ¿cuánto es? 140. De este acá. Voy a coger otro Hirachi. Y como voy a ser la profe... No pierdo nada haciendo otro de estos. Voy a ir para arriba el Hirachi. Ahí ese. Voy a tirar uno de estos... A la baraja para sacar otro Stankfist. Ahí, ahí. Y voy a dejar ese espacio ahí libre por si nos sirve para... Algo más. Que en realidad no. Es que podría ser un otro vampiro. Y terremoto. Oh, quedó con 10. Ya, a ver. Él nos va a noquear de un golpe. Vamos a quedar con la misma cantidad de premios. Cierto. Oh, vendría bien un Ziggs a alguna hora. Ya, necesito la evolución. Oh, ya no, no sé. Es poco probable que me salga, así que... Mejor voy a asegurarme acá. Ahí me salió. Voy a darle una ahí. La doble acá. Trampa eléctrica. Ya nos salió el Gira. Creo que no nos sirve para nada ahora mismo. Podría bajar un DDN o algo así. Un Crobat. No creo que tenga más. Porque ahora lo va a noquear. Si sacamos la doble, lo noqueamos de vuelta. En todo caso. Pero también le tiene que salir la evolución. Que la puedes sacar con los Chinchinos fácilmente. Con los Chinchinos. Es lo que podría hacer. Un Boss Order a uno de estos. Y después así me aseguro de noquear al... Al Excadrill que ponga arriba con el... Con el Stormfisk. Y abajo el Excadrill. No me va noquear. Nosotros no lo noqueamos de vuelta con el Dawnfang. Pero a estos sí. Y si lo noqueamos a estos de vuelta. Después solamente necesitamos una doble Energy. Una Energía Gemela. O sea. Para noquear a este. Así que eso vamos a hacer. Vamos a asegurar. A ver. Quiero ver qué hay en la baraja. Ya. Hay dos. Dos. Dos Energías Gemelas. Vamos a ir. Porque a estos lo noqueamos de un golpe. Ahí. A ver si sale la profe. Uno salió. Ya. A ver. Le voy a mover uno a este. A este. Y terremoto. Necesitamos una energía nomás. Necesitamos una energía nomás. Y bueno. Como tenemos el Eldegus. Que lo quería dejar para el último turno. Para no correr el riesgo de que lo noquee con este. Podemos sacar la profe. Y ahí nos aseguramos de que nos salga energía. Porque habían dos. Vamos a quedar con ocho cartas. Y sí o sí nos va a salir la energía. Así que si nos noquea y solamente eso. Ganamos. Buena. Ganamos. Así que ahora yo subo a ese. Ah. Y salió la profe ahí. Así que no es necesario bajar a este. Le muevo una de este. A este. Para tener todo el daño. Aunque. Ni siquiera era necesario. Twin Energy. Y eso ha sido entonces. La primera partida de esta baraja. Vamos. De inmediato. Por la segunda. Ya comencemos entonces. Con la siguiente partida. Vamos a ver quién. Parte. El rival va a empezar. Empezamos con un Fampi. Y eso nomás. Y veamos a. Qué baraja tiene el rival. Ya es más parte. Oh. Igual. Un rival un poco complicado. Este tiene debilidad. Sí. Si nos sale la energía y el estadio. Podemos noquearlo al tiro. Pero como no tenemos. Nada más. Yo creo que voy a tener que jugar la profe nomás. Y perder las dos redes. Y el de Eldegos. Lamentablemente. Selejirá. Selejirá. A ver. Último que salga el estadio. No, no. Llamar. Igual podría ser para no perder el. El de Eldegos. Y ahí está nuestro primer turno. Así que no podemos evolucionar. Justo salió el estadio. Ya. Oh, lo hubiera retirado nomás. Lo hubiera podido no que era el tiro. Y ahora va a empezar a atacar él. A ver. Ya descartó el primero. Saca el DDN que está bastante bien porque lo podemos tirar para adelante después con el orden del jefe o con el gran capturador. ¿Salvará algo con el Oranguru? No. Ya está haciendo. Ya está haciendo 60. Una más y noquea al Hirachi. A ver si logra noquearlo. Sí. Ahora lo está noqueando. Le falta la pura energía. Uh, no le salió energía. Qué mala suerte. No, parece que no le salió energía. No, no le salió. Ya. Bueno. Tengo ahí. Ahí. A ver si. Sí, sí sale. Ya. No, mejor vamos a sacar más Pokémon. Voy a sacar, empezar a sacar más Fampi. Me voy a tirar al Hirachi para arriba. Ese para adelante. Y ahora independiente me salga o no el Donphan. Igual lo vamos a noquear. Así que da lo mismo. Justo no salió. Y ahí el otro Hirachi. Y... Está en piedad. Y le pegamos con debilidad. Entonces robamos el primer premio. Y ahí está el Donphan. El otro turno le podemos tirar adelante este. Para robar doble. Y después empezar a hacer daño con el Stompfist. No va. Había pensado en hacer un video de Mad Party. Pero la verdad es que hay tantos que no sé si sea un aporte verdadero un video de ese tipo. De todas formas lo podría hacer. Es la versión que tengo. Yo no va con esta. Es la versión que va con Dewan y los Wisin. Y corre bastante bien la verdad. Menos contra D.P. obviamente que te va a tomar ventaja siempre de premios. Y a ver qué hace el rival. Tenemos el cambio. Así que no importa tirar al Hirachi arriba. Y... Yo creo que lo voy a tirar para intentar sacar a la Profe. Y vamos a tirar a... Ah, pero ahí está la Profe. Entonces una Ball o algo. No, no está. Y ahí... Y ahora no. Desaprovechemos esta oportunidad de robar dos premios. Y siguen saliendo más Pokés. Bueno, da igual si total. Voy a sacar otro Stompfist. Y terremoto. Y ahora ya la Stompfist está haciendo 120. Así que... Ya le noqueamos casi todo lo que tenga acá. Menos los de D.N. Obviamente. Si baja otro de D.N. Me voy a dedicar a bajar más D.P. Pero si no, podemos pegar con esto nomás. Tenemos ventaja de premios. Así que... Si nos noquean, después le noqueamos. Y estamos así todo el rato. Vamos a ganar en algún momento. A ver cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoy me lo descartó. 3 Bunelby. Bunelby. Y... Va. Tiene los petecitos. Le quedan 2 de D.N. 3. Un de D.N. Perdón. Y un... Y un Mr. Rhyme. Bienvenido a Locos. Y aún puedo tirar al Hirachi para arriba. No hay problema todavía. Encima tengo la Marni. No sé si voy a hacer la Marni al tiro porque como tengo la otra gemela acá... Mmm... Ya. Aún no voy a hacer Marni. Lo único que tenemos que tener es energía de todos los turnos. Eso. Ya. Y ahora tenemos dos energías. Y nos quedan dos Stunkies igual. Que a este probablemente lo vaya a noquear ahora. Pero aún no ha bajado nada más para atacar. Sería un conejito. Y debería quedarle un... De esto igual. Pero si no lo baja ahora. El T chico. No debería poder sacar más. Y luego se va a devolver los tecitos. Igual que no le... A lo mismo tenerlos en la pila o no. Porque total. Igual no queda... O sea, se va a devolver los conejos. ¿Para qué tener tantos acá? Si nosotros tenemos pruebas de menos de 150. Que baja un D-D-N. Baja un D-D-N. La vivienda locos. Y ahora con este estamos haciendo... Pero necesitamos igual sacar a lo menos. Y así. Necesitamos sacar la Jinx. Porque el otro turno no lo vamos a noquear si baja uno de estos. Y ahora le quitamos una de esta. Ahí. Seguimos atacando. Uh, pero ahora no tenemos energías. ¿Cuántas dobles quedan? Acá hay una gemela. Ah, ya quedan dos. Y así no es lo que acá ganamos. Ya tiene todo acá. ¿Qué saco? No, no alcanza a ver. Supongo que va a sacar la evolución de este. Un D-D-N podría sacar. Un D-D-N. Ya fue que va a ser... Va, hizo sabiduría primate. Y ahora entonces... Le queda... Nada para sacar de ahí. Ah, ya. Bueno, y eso ha sido... La segunda partida. Vamos por la siguiente. Ya continuamos entonces con la tercera partida de esta baraja de D-D-Fan. El rival va a elegir quién parte. Y partimos con un Fampi. Y el D-D-Fan igual. Pero nada más. ¿Qué baraja será? Quintelion con Decidueye. Vamos ahí. Y... Ya, a ver. Saquemos al Hirachi. Vamos ahí. Tenemos para sacar una red levante o no. No es necesario. O el... El Dojo igual podría ser. Y finalizamos. A ver qué... De qué se trata esta baraja. Porque tiene una energía fuego ahí. Y con este busca entrenadores. Ahora con el Pokémon Communication vamos a ver qué baraja es. Ah, ya. Ya sé cuál es. Uh. Igual pega harto daño. Y... Se carga rápido. Pero a veces se queda sin... Sin... Sin Dec. Está barajada. Ya, a ver. Tenemos acá. Podemos... Sacar a ese. Eh... No. Ahí. Voy a empezar a cargar al Stumptice. Primero el cambio. Sin equivocarse. Y la profesora. Y ahora entonces... Podemos empezar a... Hacer terremoto. Daño aumentado. Y el otro turno podemos empezar a atacar con el Stumptice. Con modificación de esto. Y le podemos mover un... Un contador con la Jinx. A uno de nuestros Pokés. Para hacer más daño todavía. Y ahora va a empezar a atacar este o todavía no? No. Ah, pero tenía la Piedra Noche. Así que la evolucionó. Ahora se va a atacar. Uh, pero nos sacó toda la mano. Energía nomás. Lo único que necesito es energía. Y bueno, tiene ahí un BDN. Me lo sacó al estadio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con cinco, ciento cincuenta. Ah, ya. Igual necesito... Oh, le hizo 300. Necesito la Jinx. Y energía. Uy, sacó... Ya, acá salió energía. Ahora acá una... Buena. Así yo creo que Pokémon Communication. Y ahora sacó la Jinx. Acá está. M... Ah, no. No, no lo vamos a nockear. Porque... Sí, no había como nockearlo. Porque teníamos que sacar al Hirachi así. Ya, pero bueno. Trampa eléctrica va a quedar con 20. Ya. Uh. Ah, de hecho tampoco lo podíamos nockear. Porque tenía 160. No va a sacar la mano. La idea es ir... Ganándole... A ver, esto igual depende de que le salgan Pokémon. Puede ser... No. No, está complicadísimo. No, ya evolucionamos ahí. Voy a tirar a este para dentro. Para sacar... Otro de estos, supongo. Y la profesora. Y ahora tiene que salir para... Ya, bueno. Sale un cambio. Y podemos también... Tirarle... Para arriba el... El... El de D&D. Terremoto. Ven allá. Uno. Y ahora sí lo estamos nockeando. Ahora tenemos que mantener siempre... Esta cantidad de contadores acá abajo. Para poder nockearlo todo el turno. Pegar siempre... Eh, tratar de pegar siempre... 180. Es lo máximo que pega el Stonefish. A menos que tenga el Dojo, obviamente. Ahí podemos pegar más. Ya, yo me voy a ir al tiro por el Stonefish. No, no... No quiero arriesgarme. Ahora, por ejemplo... Eh... Oh, pero... No, sí. Tengo que... Bajar más Pokémon básicos. Y... Ir sacando contadores. Por ejemplo, de este a este. Y ahora seguir con Trampa Eléctrica. Ya. La idea sería entonces atacar todos los turnos. Como si puedo atacar todos los turnos y nockearle un... Cada turno un Pokémon... Puedo ganar. A ver cuántos tengo acá. Un Fumpy. O no sé cuántos Pokémon básicos me quedan en la baraja. Ah, me va a tirar otro. ¿O no? Me va a cambiar. Porque si lo cambio mejor. Pero a ese que no tiene energías. Vea, si todos los turnos me está atacando. Pero le quedan seis cartas. Y a ver... ¿Qué me sale acá? Tengo el cambio. Así que no es necesario. Eh... Oh. Ya, eso ha sido entonces la tercera partida. Espero que les haya gustado. Les dejo acá dos videos más. Y si les gustó el video denle like, suscríbanse y estén atentos porque voy a seguir subiendo más videos del formato estándar. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡SUSCRÍBETE! 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 Después de terminar las partidas del video, justo empezó una partida contra adipi y aproveché de darle al botón de grabar. Y ahora le estoy haciendo los comentarios entonces para que veamos esta partida y a ver si realmente funciona el maldito hiracross que lo tengo en este momento en la mano. Lo ideal entonces creo que este fue el segundo turno, este nuestro segundo turno. Ahora ya se podría estar evolucionando el fanpi. Y el adipi todavía no hace la creación alterada entonces tenemos que esperar que lo haga el otro turno, ¿cierto? Tenemos un grab capturador igual en la mano por si se nos escapa el adipi. Y vamos entonces con el hirachi. Podemos bajar al don fan para empezar a meterle daño potente ya al adipi. Vamos a evolucionar al don fan. Y lo ideal obviamente para que después el stun fix igual haga su daño es que el don fan le pegue con todos los nuestros, o sea le pegue a todos los nuestros con terremoto. A 120 y daño para todos. A ver, ¿qué más? Acá hace creación alterada. Sí, creación alterada. Y tenemos armadito entonces al hiracross abajo. Vamos con el hiracross. Ah, no, no, perdón. El stun fix. Acá ya tenemos todo el daño completo. Porque ¿cuánto le queda al adipi? Le quedan 180. Estoy puro mintiendo. Sí, ahí falta una energía entonces al zampi. Y bueno, si no hubiera alcanzado el daño, si no lo hubiéramos podido pegar con el down fan, lo ideal hubiera sido tirarle el hiracross y barajarlo. Pero acá tenemos el daño así que empezamos con trampa eléctrica. Le bloqueamos el adipi. Y ahora el rival entonces ya va a empezar a noquear al stonefish con el sassian. Ya tiene creación alterada, así que solamente necesita noquear tres de nuestros pokémon para ganar. Y ahí va con la espada endomita. O sea, cuchilla osada, perdón. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, acá está la opción de pegarle al sassian. Pero lo otro es que tiene un ddn abajo. Y ese lo noqueamos de un golpe con el down fan. Que obviamente es mejor que noquearle de dos golpes al sassian. Pero el problema es que si le tiramos nosotros mismos el sassian atrás, después nos puede atacar de nuevo con cuchillo usado. Aunque con el tipo de baraja que hace esa dp, probablemente igual lo podría haber retirado. Así que no influye mucho. Y vamos a sacar entonces el down fan. Vamos con un boss order. Ah, y ahí lo que estaba viendo era si estaba el eldegos. El eldegos está en los premios. Entonces, el único pero era que no estaba eldegos. Así que confiamos en que ahora salga eldegos para sacar el último boss order. Y no quedarle al ddn o al oranguru y ganar. Y uno. Y dos. No, nos salió eldegos. ¡Diablas! Ahí ya no sabía cómo iba a ganar. Porque dependía de que me saliera ese eldegos para poder hacerle el golpe de viento. Pero acá ocurre algo maravilloso. Ya, está cargando al otro. Así que si le noqueamos a este, después simplemente lo retira y nos pega con el otro. Ahora va a poder atacar igual. Así que este turno hay que ganar. Y, bueno, sacamos el estadio que da lo mismo. Que necesitamos también. No está el eldegos. Podría haber aparecido en ese rato, uno no sabe. Le pasamos un contador de la Jinx al stunfish. Y ahí, esperando que al rival no le salga una energía de derrumpirle un poco la mano, tiramos la Marnie y que nos sale justo el gran capturador. Así fue como le pudimos ganar a BP una vez más en el canal. Y ahora sí, me despido. Que estén muy bien. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!